A Real Madrid frente a Sevilla, Raúl Blanco con su gol número 21 de la temporada para abrir el marcador. José María Gutiérrez ampliaba la ventaja del Real con este tanto también en el primer tiempo. Y Real tenía uno más, este de Fernando Moriente, que puso el 3-1 definitivo para el Real Madrid. Y ahora otros resultados de Europa. Con la emoción del gol, La Coruña tenía que ganar porque el Madrid y el Barcelona le oscurecían la gloria. El primer gol convertido por Francisco González sobre el Valencia. Partido difícil, el arquero salió a ver qué pasaba y pagó el tributo. El brasileño con seis aos para el segundo de los gallegos que ganaron finalmente sobre los valencianos por 2-6. Otro partido del Campeonato Español. Aquí, pese a la eliminación, se lo viene la noche al Atlético Madrid. Perdió con el Valladolid, con ese gol logrado por Javier Jiménez 1-0. El Atlético Madrid que está intervenido, está entre los últimos con el farolito para el descenso. ¿Quién lo hubiera dicho? Gil y Gil, está fuera del equipo. Y regresando.